En lo alto de esta colina se levanta una fortaleza que guarda más que solo piedras y muros. Aquí, entre estas paredes, el silencio esconde historias que pocos se atreven a recordar. El Coyotepe no solo es un testigo del tiempo, es un guardián de secretos que aún susurran en la oscuridad. Y nos encontramos en la fortaleza El Coyotepe. Recorrimos 28 kilómetros desde Managua y subimos 867 metros. Vamos a conocer un poco de historia. Cada paso que damos sobre este suelo resuena con el eco de aquellos que una vez caminaron aquí. No por voluntad, sino por destino. Las celdas aún conservan la marca de quienes en su soledad buscaban la libertad o la locura. Miren estas paredes. ¿Las ven? Cada grieta es un recuerdo. Cada sombra es un lamento olvidado. En esta fortaleza el tiempo se detuvo. Aquí, entre el polvo y las cadenas oxidadas, aún se oyen las voces que suplicaban por justicia. Hombres y mujeres prisioneros de un sistema implacable, que nunca vieron la luz del día, pero dejaron su rastro. El Coyotepe no solo fue una prisión. Fue un lugar donde los espíritus quedaron atrapados, invisibles, pero presentes en cada rincón. Dicen que cuando la noche cae, las sombras en estos pasillos cobran vida. Algunos juran haber visto figuras moviéndose en la oscuridad, escuchando susurros que se pierden en el viento. No son historias, son advertencias. Porque aquí, en el Coyotepe, la historia no solo se cuenta, se siente. ¿Están listos para escucharla? La Fortaleza del Coyotepe es más que un lugar, es parte de nuestra historia. La Red de Jóvenes Comunicadores te invita a que vengas a conocerla y también que apoyes esta iniciativa de turismo juvenil.